Mi nombre es Fran Arbiza de Nera Flores Hoy vamos a ver un pequeño taller de nuestro curso gratuito de Indian Firewall Community Es muy probable que también esta actividad sirva para cualquier otro Firewall que tenga como cualquier otro servidor OpenVPN Realmente este nos va a servir para cualquier servidor OpenVPN pues la idea es que nosotros lo hicimos con Indian Firewall Community así que si tienes un PFSense, un OpenSense un Smogual, un Monogual, etc te va a servir también o si no, también tienes un servidor OpenVPN es muy probable que también te sirva porque nos vamos a enfocar en realizar un arranque automático del cliente VPN en sistemas Windows ya sea Windows 10 o Windows 7 en esta ocasión estamos utilizando una máquina virtual Windows 10 así que va a aplicar también para tu máquina de las más modernas de lo contrario va a funcionar también para Windows 7 ya te muestro desde donde descargarlo bueno, antes que nada quiero resaltar un hecho acá que antes de descargar el OpenVPN darle en la versión comunitaria y Downloads acá vamos a descargar el cliente comunitario ya que muchas personas cometen el error de descargar el cliente VPN comercial entonces, que es el OpenVPN Connect listo, acá se utiliza el OpenVPN GUI que son dos temas completamente distintos el otro utiliza pues obviamente una infraestructura cloud de OpenVPN y acá pues nosotros tenemos nuestra propia infraestructura bueno, que vamos a descargar vamos acá en la parte de abajo vamos a seleccionar nuestro instalador ojo, no vamos a confundir este instalador que es de Windows 7 si tienes Windows 7 pues descarga este va a ser lo mismo pero si por el contrario tienes Windows 10 descarga este en este momento nosotros tenemos el de Windows 10 ya lo hemos descargado así que vamos a darle ejecutar bueno, mientras tanto que esto se ejecuta y nos aparece la ventana quiero enseñarte el escenario el escenario que vamos a manejar es el siguiente tenemos una máquina con Windows 10 una máquina Windows una máquina remota en la casa de la persona en nuestro teletrabajador en el home worker en el teleworker, etc. lo tenemos acá este es el teletrabajador acá en esta parte tenemos nuestro Endian nuestro Firewall y acá tenemos esta máquina que es un Bunsen Labs el cual va a ser como un servidor interno de la LAN de la compañía listo así que bueno vamos acá a ver un momento las direcciones IP creo que ya están acá está la 8.15 vemos que esto es entre comillas la pública imagínate que esta 8.15 es la pública vemos que acá la pública nuestro Endian está como la 8.16 y la LAN está repartiendo vamos a ver vamos a ver cuando está repartiendo acá en la LAN le está repartiendo la 0.2 y el Gateway la 0.1 vamos dando cuenta que también tenemos internet sin ningún problema vamos a ver acá que ya me apareció acá la ventana del OpenVPN le vamos a dar siguiente si por cualquier motivo o razón o circunstancia se te presenta un problema con el adaptador virtual espero que me aparezca el error si no me aparece pues no sé cómo replicarlo pero si te aparece un problema al adaptador virtual en el OpenVPN que intentes ejecutarlo y te diga el adaptador virtual ya está arrancado ya inició etc ¿qué procedimientos debes de seguir con el Windows 10? el procedimiento a seguir es ir a panel de control con dispositivos administración de dispositivos desinstalar el OpenVPN listo o sea desinstalas el OpenVPN y cuando ingresa a administrar dispositivos debe haber un dispositivo network en network debe haber uno que diga esto tap listo vamos a mirar acá mientras tanto que se instala pues es mejor ver ¿no? donde es bueno vamos a ver acá por tanto que abre por este lado vamos a ver que efectivamente acá tenemos internet en nuestra máquina tenemos acá configurado OpenVPN vamos a ver cómo lo tenemos configurado nosotros está cargando que termina de cargar el otro lado también está cargando que tengo tres máquinas virtuales corriendo sobre un disco duro de un portátil y pues adicional a eso súmale que estoy grabando en el mismo discurro pues no espero que se responda tan rápido pero bueno acá tenemos la configuración de nuestro OpenVPN acá tenemos que es doble factor de autenticación tanto con certificado como con contraseña tenemos la configuración en modo tab con protocolo UDP con una subred independiente tenemos que las conexiones se filtran a través del firewall VPN que lo vamos a encontrar acá ya vamos a abrir una pestaña abriendo una ventana si quiere abrir una nueva pestaña abrir un new tab ok listo acá tenemos las redes que vamos el name server que vamos a utilizar vamos a utilizar también estas redes vamos a empujar estas redes vamos a bloquear esto las solicitudes de HCP yo creo que esto ya lo sabes como hemos visto en el curso no vamos a permitir múltiples conexiones con la misma cuenta vamos a utilizar autenticación de dos factores vamos a utilizar cifrado fuerte una vez 256 con CBC y LSH a 512 listo bueno esa es la configuración que tenemos acá en nuestro authentication o los usuarios de autenticación acá tenemos creado uno que se llama sugi que en este momento ya lo hemos creado con unas credenciales súper sencillas y el certificado para ese usuario que va a resaltar y pues obviamente no está de más mencionarlo siempre que crees un usuario utiliza un nuevo certificado creale un nuevo certificado en lo posible listo siempre que creale un nuevo certificado no vayamos a hacer o vamos a cometer el error que bueno que no vamos a a perder un certificado y después el certificado entra en manos pues de otra persona etcétera entonces es más fácil acá revocar un certificado que no sea válido para que no se puedan conectar pero bueno entonces acá tenemos y este es el Fargo el VPN entonces acá en el Fargo el VPN debemos tener una regla que nos permita en ese momento estar desactivado entonces va a permitir todo lo que tenga la VPN entonces acá podemos activarlo desactivarlo según sea nuestro caso recomiendo tenerlo activado bueno acá no tocamos nada vemos que todo está bien vamos a dejar acá el certificado porque ahora nos vamos a conectar a través del Windows pues no es la mejor práctica realmente no es la mejor práctica vamos a conectarnos a través del Windows no sé por qué cerré el navegador otra vez vamos a conectarnos a través del Windows al Endian entonces vamos a oprimir acá obviamente la idea que es la llave la configuración y el certificado se encuentre en una en un no sé en un alfresco en un sitio centralizado acá me dice y dice que el sitio no es seguro porque tiene un certificado autofirmado vamos a acá al OpenVPN acá me dice Nets listo ya lo tenemos instalado está la contraseña del Endian y nuestro Faragol bueno listo aquí ya podemos cerrar esto ok vamos acá entra la VPN certificados y vamos a descargar este certificado listo guardamos vamos acá un momento para descargas realmente como todo están descargas pues vamos a ver como queda mientras tanto te quiero mostrar la configuración esta es la configuración que vamos a utilizar por el momento tenemos que es modo cliente el dispositivo está protocolo UDP el servidor pues falta definir la IP el servidor que siempre mantenga intentándose la conexión pues cuando se esté conectando el certificado pues falta el certificado el nivel el nivel del log acá eso vamos a hacer una configuración acá adicional acá me falta una nueva línea que vamos a colocar que no me guarde esto en caché que utilice compresión LZO y utilice el certificado remoto del servidor bueno esa es la configuración que vamos a utilizar bueno acá tenemos el instalador de OpenVPN tenemos el certificado ya así que vamos a crear un nuevo archivo documento de texto le vamos a crear vamos a colocarle no creo que no me sirve de esa manera es que pena disculpa esto me sirve para otra cosa vamos a buscar Notepad entonces ¿cuál es la idea nuevamente? la idea es que el Windows la VPN arranque antes de que inicie el Windows o inicie la sesión con la finalidad de que tenga acceso a los recursos inmediatamente y no tengamos problemas más que todo con la sincronización del dominio entonces sabemos que ahora cuando se teletrabaja y queremos que los usuarios estén de esos teletrabajadores que estén dentro del dominio y tengamos control desde el dominio en estas máquinas debemos de hacer lo que te voy a enseñar acá ¿listo? nuevamente te lo repito ok entonces vamos a hacer acá lo siguiente vamos a copiar acá la configuración no me pega la configuración trata direccional espero que ya funcione listo ahora si guardamos pues todavía no vamos a guardar ¿por qué? porque ¿por qué no voy a guardar todavía? porque tengo que darle la dirección IP del servidor que es 8.16 el certificado se llama sujixert y dejémoslo ahí listo hasta ahí vamos a dejarlo si es sujixert si sujixert vamos a guardar vamos a guardarlo en descargas entonces acá vpn.ovpn listo le vamos a guardar ok mira acá está la configuración y es el certificado entonces cogemos cortamos minimizamos acá un momento clic derecho abrir ubicación de archivo pues para hacerlo más rápido nos va a hacer todo una vuelta y pegamos en la configuración global no en la configuración del usuario listo ahora ejecutamos el open vpn ya puedo cerrar este archivo de configuración acá vemos que acá en la parte inferior derecha le vamos a conectar napi al usuario para que estoy haciendo esto para probar que esté funcionando las credenciales del usuario la credencial del certificado ok me dice el certificado ok está diciendo hay un error es bueno que me aparezca para una vez ver que lo que está pasando la validación del certificado falló el certificado no tiene KD usage extinction la validación del certificado falló la validación del certificado falló bueno vamos a desconectar acá un momento ahí está bien vamos a minimizar y vamos a ver bloc acá un segundo donde está se me despasa apareció verloc si es un P12 es un problema directo con el certificado vamos a ver qué es lo que está pasando vamos a ver si se intentó conectar acá al OpenVPN vamos a ver acá mostrarlo pues bueno esto realmente me interesa verlo realmente es un error que no está de más ver lo que está pasando ok acá lo tenemos no veo nada así raro vamos a minimizar acá y vamos a conectar nuevamente si no llega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si no llega 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 acá me va a aparecer una cantidad de información mira que no está llegando es un problema del certificado es un problema local mira que no no llega la comunicación no veo nada de tráfico hacia el servidor VPN vamos a ver acá un momento qué tengo de mal configurado 8, 16 sin remote lo que este es a ver ya se generó un certificado que no un certificado muy fuerte solamente le un momentico sobre este vamos a ver si ya no funciona creería que no pero vamos a probar no está de más desconectar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sigue con el problema el TLS dejémoslo acá en auto en auto es que lo genere antes de haber hecho este no no mire que no llega o sea no llega la comunicación sigue generando error del certificado bueno esto es un error que no me haya pasado no lo tenía en cuenta ni siquiera llega a la VPN así que no puedo decir que sea problema al servidor y acá está bien bueno vamos a ver qué pasa con este certificado listo vamos a hacer acá si no mal recuerdo voy a hacer una pequeña búsqueda porque no recuerdo la opción anterior de OpenVPN a esta opción creo que empezaba con NS pero en este momento no recuerdo ok vamos a dejarla así la vamos a guardar ah si confiarla que era si ahí está vamos a ver si ya conecta listo era la última línea del certificado del servidor vamos a ver qué me está arrojando ahora mira ya efectivamente conectó pero uy pero hay un tema que no me gusta que fue lo que dejé acá CBC ISHA 512 listo damos 6 bueno qué estoy haciendo en este preciso momento validar que efectivamente la configuración y el certificado y las credenciales que yo le pasé al servidor o al cliente de OpenVPN están funcionando listo eso es lo que estoy haciendo en este preciso momento validando que me funcione vemos que ahí me funcionó la conexión está vamos a ver acá en status voy a cerrar esta ventana que tenemos acá porque ya sabemos que hubo conexión entonces ya no hay problema vamos a ver VPN connections no me va a aparecer ah me desconectó ahora no sé por qué me desconecto ah por el certificado que le cambié por el método de cifrado realmente no le cambié el certificado le cambié por el método de cifrado y acá tengo que escribir CMD listo bueno roadprint quiero validar que me funcione me creo la red cero ahí está vamos a ver un segundo la VPN es arriba tenemos conexión tengo asignada la .2 vamos a ver acá mi máquina Linux ay verdad que la contraseña va hasta el cero recuerden que las mejores contraseñas van del 1 al 0 no mentiras ipconfig la verdad que esto es Linux te me olvidé también 0.2 y cuál me dio acá cuál tengo acá mira que acá tengo una completamente distinta ¿por qué? porque pues obviamente tengo una un segmento aparte que es la 1.2 entonces vamos a ver ping 192 168.0.2 vamos a ver ahí tenemos respuesta de nuestro servidor Linux bueno vamos a mientras tanto vamos a descargar PuTTY vamos a buscarlo realmente no no sé cómo cómo es la página oficial bueno veámoslo ahí mientras tanto ¿qué voy a hacer a continuación? a continuación lo que voy a hacer es validar las credenciales en un archivo ¿listo? o sea vamos a crear un archivo acá interno vamos a crearlo con un blog de notas cerramos esto cerramos esto abrimos esto archivo nuevo ¿y qué vamos a hacer en este archivo? en este archivo lo que vamos a hacer es crear el usuario establecer el usuario la contraseña ¿listo? para que obviamente el sistema cuando arranque pues no voy a mostrar nada ¿no? luego guardar como casi me toca ir poco a poco por el disco y todo seleccionamos archivos de programa buscamos openvpn openvpn config bueno y credenciales listo voy a hacer un pequeño paréntesis nuevamente por el tema del de si se genera un error de tap o sea de que ya está siendo utilizado por alguien más de si está el openvpn ingresas al administrador dispositivos acá dentro del administrador dispositivos buscas vamos a esperar para que se venga el administrador de dispositivos se me desapareció listo acá en adaptadores de red está este si tenemos problemas con el openvpn que dice que tap ya está en uso desinstalamos el openvpn ingresamos acá esto desinstalamos el administrador de dispositivos desinstalar y volvemos a instalar el openvpn reiniciamos y volvemos a instalar el openvpn bueno vamos a ver si acá el servidor SSH está instalado sudo apt-y install open SSH server vamos a ver si está instalado si no pues se instala no está instalado pues excelente lo vamos a instalar entonces lo que instala pasamos acá nuevamente a nuestro windows cerramos esta ventana recuerda que creamos este archivo llamadas credenciales cierto credenciales .txt entonces acá en ese archivo nuevamente openvpn lo que vamos a colocar acá en esta parte le vamos a decir bueno ahí vamos bien ahora ya nos va a pedir contraseña al usuario solamente nos va a pedir contraseña al certificado vamos a desconectarlo tú miras Fran entonces van a poder acceder a este directorio los usuarios a poder configurarlo no porque si tú tienes el control de la computadora a través de tu dominio pues obviamente vas a restringirle por política de grupo le vas a restringir el acceso a este directorio de lo contrario si no tienes control del equipo no lo tienes integrado en tu dominio pues ahí sí te digo no hagas esto ¿listo? haz que el usuario ingrese y escrea sus credenciales es más ocasionalmente yo como observación siempre le digo al sistema guárdeme las credenciales acá siempre le digo save password para que si el usuario se le pide la contraseña no lo va a pedir a nosotros si nosotros la volvemos a generar le volvemos a generar soporte y configurar nuevamente la VPN bueno acá nuevamente 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 mira que ya no me pidió contraseña el usuario ahí está configurándose bueno ahí generaron unos errores unas advertencias si tú te pones a validar esas advertencias mira que no son nada del otro mundo por ejemplo warning 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 mira acá me dice warning el link local la interfaz de redes está utilizando un MTU de 1574 el tamaño del paquete y el servidor te está enviando un MTU de 1634 o sea el tamaño del paquete que te está enviando el servidor es más grande dice que acá el cifrado utilizado es inconsistente el local se está utilizando este y el remoto está obligándolo a que utilice este como no se lo estamos pasando por la configuración el toma el remoto listo warning authentication está siendo en forma de utilizar actualmente estamos utilizando out sh1 pero el remoto te está obligando a utilizar out sh512 lo mismo el tamaño te está advirtiendo nada más que el servidor te está obligando a utilizar estos temas distintos a que tienes de forma predeterminada si hubiéramos querido pasar a través de archivo configuración también lo podemos hacer utilizando esto mira esta configuración espacio y el nombre esta configuración espacio y el nombre esta tal cual acá te está diciendo tan 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 si lo queremos colocar ahí normalmente si no que lo coloco dejo que se autonegocien y obliguen a tomar el servidor ¿por qué? porque ya es una configuración estándar que tengo listo entonces ya tenemos la VPN montada nuevamente acá está no hay problema ahora que nos toca a nosotros desconectarla y decirle ya no me pida las credenciales del certificado ahora vamos a crear un nuevo archivo que llame certificado vamos a colocar archivo nuevo vamos a colocar la contraseña del certificado listo vamos a archivo guardar y le colocamos certificado nada más así ¿por qué? porque quiero que llame certificado tú le puedes colocar como quieres listo y acá abajo le colocamos una nueva axpass una nueva línea que llama certificado .txt cerramos guardamos y vamos a darnos cuenta que el sistema ahora me va a pedir ya no me va a pedir credenciales vamos a conectar ni el certificado ni del usuario él se conecta automáticamente listo excelente mire open pp por windows se ha conectado mira que ya no me pidió nada ¿si ves? porque todos ya están estos dos archivos vamos a ver desconectar voy a desactivar bueno voy a desactivar una opción acá es lo primer que no era clic derecho opciones ok esto no puede estar activo ejecutar cuando windows inicie no puede estar activo vamos a buscar acá programador de tareas oye no es nada difícil ¿si ves? o sea no es nada 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 difícil hasta el momento se nos han presentado dos incidentes que pues fueron fácilmente resolucionables vamos a crear una nueva tarea que cuando arranque mi sistema pues conecte la bpn obviamente si conecte la bpn no va a aparecer nada acá ¿no? vamos a crear una tarea básica esto ya lo puedo cerrar esto ya no tengo problema ahora probamos el putty realmente vamos a probar que tengamos conexión a la máquina bueno acá todavía no me ha aparecido la ventana acá ya tenemos el servidor ssh encendido uy no dice que no dice ssh server no se encuentra listo ok vamos a ver 192 168.0.2 puerto 22 me va a aparecer el mensaje el certificado le digo que si se me olvidó el usuario el epic 1234567890 listo ya estamos conectados a nuestro servidor local bueno esa es la prueba que quería hacer que pues obviamente se conectara al servidor local vamos a desconectarnos de la bpn pues para que veas como se desconecta open bpn esta es la tarea programada listo al iniciarse el equipo iniciar un programa buscamos open bpn gui vamos acá disco archivo de programa open bpn bin open bpn gui la vamos a abrir acá le damos guion guion connect le damos el nombre del archivo de configuración y listo listo este nombre es el que le dimos nosotros obviamente el que está acá en el archivo de configuración le damos siguiente le damos abrir diálogo le damos finalizar acá en ese momento mira que ya me hizo me dijo ven te desconectaste porque me desconecté la bpn ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no efectivamente le vamos a ejecutar con privilegios más altos le vamos a aceptar eso es todo lo que debemos de hacer me va a pedir acá la contraseña de administrador que creo que es del 1 al 9 también me encantan las contraseñas seguras mías listo ahí ya está lateral programada cerramos y ahora para probar vamos a reiniciar nuevamente esto aplíquenlo solamente si la computadora que utiliza el teletrabajador es de ustedes listo o sea es de la compañía y está controlada por el dominio tiene el antivirus con consola centralizada tiene esto el dlp instalado bueno no tanto el dlp si no es necesario por lo menos que tenga el antivirus con consola centralizada instalada y pues unas muy buenas robustas políticas de grupo listo para esos teletrabajadores listo bueno obviamente eso no es necesario si tenemos todo cloud si tenemos todo cloud pues para qué va a ser necesaria una bpn bueno entonces acá vamos a ver nuevamente quiero mostrar acá algo bpn conexión no debe tener ninguna conexión bpn establecida mira no hay ninguna no hay nadie trabajando hasta ahora vamos a esperar que nuestra máquina windows reinicie en este momento estoy reiniciando sigue reiniciando se quedó reiniciando bueno vamos a ver acá acá nada más que ver realmente te voy a volver a mostrar acá la configuración de la bpn como la tengo yo de forma segura obviamente esto debe tener en cuenta lo siguiente el doble factor de autenticación afecta la carga de la bpn entonces debe tener en cuenta que tienes configurado y el método de cifrado también aumenta la carga sobre el enlace a veces cuando son telefonía ip y todo eso que se va a transferir a través de la bpn en lo posible dejarlo automático listo ambos dejarlo en forma automática con que finalidad para que no aumente la carga sobre el enlace de la persona del hogar porque sabemos que algunos todavía tienen dsl algunos se van a conectar por un plan de datos algunos se van a conectar pues por un por un coaxial cierto o sea llega un coaxial al router y el otro se va a conectar pues el que mejor tienes va a tener fibra pero entonces a veces lo dejamos de forma automática para no interferir tanto en las comunicaciones más que todo las comunicaciones de teléfono y ip bueno acá ya está reiniciando vamos a irnos acá nuevamente para status vamos a ver si se conectan está arrancando todavía el windows pensaba que me iba a demorar menos con este video pero vemos que se está extendiendo esto era para el curso de Udemy entonces pero no me entra este curso está acá gratis para ustedes porque yo sé que en estos momentos todos necesitamos conectarnos a las VPNs bueno acá está arrancando el windows pero no ha conectado todavía sigue arrancando el windows no ha conectado y no vuelvo a mirar y todavía no ha arrancado el windows entonces no ha conectado qué ventaja tiene que la VPN arranque con el inicio del windows la ventaja pues obviamente conectarse a la VPN se conecta a las redes busca el dominio o sea cuando nos lo guiemos busca el dominio jala las políticas del dominio y las aplica listo está la ventaja todavía no la ha conectado me dice que todavía espere vamos acá dando click pues hasta ver que conecte ¿no? vamos a ver bueno acá supuestamente ya arrancó vemos que la VPN no ha conectado es ahí está pero no no ha conectado vamos a ver si ya terminó de arrancar todo tal parece que no ha terminado arrancar está un poco lento creo que soy yo vamos a ver creería que ya toca el arrancado ¿no? vamos a loggearnos vamos a ver qué está pasando muy bueno si quieres aprender un poco más sobre este firewall mientras tanto que arranca si quieres aprender un poco más sobre este firewall te invito a que hay un curso pues está este curso gratuito de Indian ¿cierto? que estamos viendo ahorita que te encuentras acá en YouTube y todo sin problema pero es un curso profesional de Indian Firewall Community acá el que puedes encontrar dictado por mí así que pues te invito mira que no cuesta mucho realmente y vas a aprender realmente mucho a administrar lo que es este firewall listo ahí te invito bueno vamos a ver si ya arrancó ya conectó no ha conectado acá vamos y ya conectó no ha conectado realmente no veo motivo por el cual no haya conectado de pronto me quedó algo vamos a ver si me quedó algo faltando status vpn connections se va a cerrar lo que me haya conectado openvpn ok mira acá está conectando hasta ahora está levantando lo levantó a las 22 y 26 59 ok le entregamos número ip12 ahora si aparece conectado bueno vemos que ahora ya no nos aparece acá el icono realmente se me hizo extraño que no que no conectara más rápido de pronto por el ambiente en el que lo estuve ejecutando pero puedo garantizar que efectivamente funciona no ha habido problema hasta el momento cuando nosotros lo hemos configurado así que te doy la garantía de que funciona conectado automáticamente no me aparece luego el openvpn por ningún lado pues solamente a excepción del escritorio voy a abrir nuevamente putty para que te des cuenta que ya tenemos conexión a la vpn ok entonces vamos a hablar un momento mientras tanto que me abre acá de pronto si efectivamente hay un problema no de pronto ni el windows ni más que todo es del entorno realmente este problema yo creo que ya es del entorno pues tres máquinas virtuales o un discobro de 5200 revoluciones y grabando al mismo tiempo no creo que vaya se comporte de la mejor manera y como te das cuenta no es que sea lo más veloz del mundo bueno vamos a volvernos a conectar putty vamos a ver vamos a ver si es que ya está si abriendo putty se pone lenta imagínate como se demoró para conectar la vpn cuando tenía que esperar un poco más no simplemente 268.1.0.2 el ip nuestra nuestra máquina virtual ahí tenemos conexión mira que hasta cero listo ahí tenemos conexión hacia hacia nuestros servidores locales vemos que nuevamente te lo menciono acá no aparece bueno acá apareció el logo pero aparece como no conectado es más no sé por qué me apareció el logo cuando no me debería haber aparecido se me olvidó no sé si desactivarlo o algo pero no voy a aparecer listo ahí estamos conectados a la vpn no tenemos ningún problema tenemos tráfico vamos a ver acá un momento las rutas recuerda que la red que nos asigna la vpn es la 1 vale te recomiendo utilizar una red completamente diferente una 25 una 30 122 168.25 algo así no la 0 no la 1 no la 2 porque esas 3 redes las utilizan normalmente los problemas de internet listo pues yo lo dije así porque era el estándar ok vamos a ver el roadprint entonces cuál era la que tenemos al otro lado cuál es el segmento que tenemos al otro lado el otro lado el segmento la 0 acá lo tenemos por donde lo encontramos por la 1.1 listo ahí tenemos la vpn conectada la tenemos funcionando sin ningún tipo de problema vale bueno espero que este video taller te haya servido mucho para ejecutar tus proyectos de teletrabajo cualquier duda pregunte inquietud no dudes en ingresar nuestro canal de telegram también dale manito arriba a ese video y si te sirvió el video pues suscríbete es la manera que nos apoyas a seguir realizando esos videos completamente gratuitos no es más me despido hasta pronto y si te sirvió y si te sirvió